Hola Aquí nuevamente Con otra de mis mezclitas Esta vez Voy a hacer Prácticamente una de mis favoritos Porque a mi me fascinan Los colores tierra Los colores brown Y los colores Favoritos favoritos En mi top En mi lista número uno Es rojo negro Y rosa intenso Esos son Perfectas combinaciones con un poco de blanco Quizás O plateado Y en mi segundo son Los colores tierra A mi me fascinan los colores tierra So Vamos a dejar media bleduría Y aquí voy a empezar Con la mezclita de ahora Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y un poquito de glitter dorado holográfico. Para darle ese toquecito brilloso de bling bling que tanto gusta. Y un poquito más brilloso todavía. No se asunten amigas y amigos porque cuando yo lo estoy mirando, lo puedo recoger nuevamente. No es que se me ramos, es para que puedan verlo esparcido. Y pues más tarde haré pruebas. A ver cómo quedó esta mix. Oh, y el nombre. A ver. A ver, a ver. No tengo ni idea. Le voy a llamar chocolate fusion. Infusión de chocolate. Ahí va. Infusión de chocolate. Ahí la tiene. Chao. Gracias por ver mi video. Bye.